Música El Frente Unido de Mototaxistas del Estado de Aragua en conjunto con el Frente de Abogados Revolucionarios de la Entidad desplegarán este sábado un operativo especial en el municipio Santiago Mariño para atender y ofrecer ayuda jurídica a los motociclistas de la región. Todos los días sábados estaremos visitando los distintos municipios del Estado dándole a los motorizados una respuesta social en cuanto a salud, tendremos jornadas de salud, alimenticio porque tendremos mercales y una de las partes más importantes es resolver el problema de los traspasos de los vehículos y los registros de las líneas. Por su parte Durga Ochoa, directora general del Frente de Abogados Revolucionarios del Estado señaló que esperan realizar un censo para conocer el número de motociclistas que se encuentran en el Estado y ayudarlos en el ámbito jurídico de manera gratuita. Permitir generarle a las autoridades estadales el trabajo más sencillo y que podamos lograr que los motorizados puedan sin ningún tipo de inconveniente disciplinarse ante todos los principios legales existentes. De igual manera es importante señalar que esto es un trabajo que se viene realizando desde hace muchísimo tiempo, mesas de trabajo con disciplina, con una labor bastante interesante y que aplaudimos perfectamente como el gobernador del Estado, el gobernador Tarela Isami, le ha abierto las puertas a este proyecto. Para la próxima semana llevarán el operativo al municipio Ocumare de la Costa de Oro hasta recorrer los 18 municipios de la entidad a fin de regular los aspectos legales de los motorizados que hacen vida en el Estado.